Estoy luchando por un sueño sin nada que perder Todo lo hago por ti mi cielo hasta que te vuelva a ver Confía en mi palabra y no te preocupes Que si se pone mal el tiempo la mano yo te daré A Dios le pido de rodillas, dame, dame, dame Luz en el camino para no estrellarme A Dios le pido de rodillas, dame, dame, dame Todas tus bendiciones para levantarme Me voy pa' la calle, voy a pagarme y no hay quien me pare Me voy pa' la calle, voy a pagarme y no hay quien me pare Mi tierra está sufriendo y no es la primera vez Han abusado de mi isla pero nunca se rinden Somos la misma sangre, no te dejes confundir El que no tiene de congol, lo tiene de carabalí No se han tenido de rodillas, familias aquí y allá Latinoamericanos merecemos libertad Antes la veía lejos, ahora la puedo tocar Cubano acuérdense, somos mambi, hay que pelear Agua, me voy pa' la calle, voy a pagarme y no hay quien me pare Ahora o nunca, mi pueblo, me voy pa' la calle, voy a pagarme y no hay quien me pare Todos creemos en el mismo Dios Virgen de la caridad de cobre, patrona de Cuba Virgen de Reila, Yemayá, Ochum, Opatalá, Changó, Elegua, Ollá, Ocún Todos los santos defiendan al pueblo Libertad, patria y vida Esa es tu madre, esa es tu abuela, ese es tu hijo, ese es tu primo, ese es tu hermano Si Cuba está en la calle, nosotros también Únanse a su pueblo San Lázaro, Papalú, Ayer Todos tenemos los mismos ancestros Congo, Carabalí, Ifá, Abacuá, Valeros Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Antonio Maceo, ¡ayúdame! Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle